Oh, la, 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 uh, oh, la, la, la Mujer bonita, baño tan despacio Tú eres mis sueños, dulce regalito En cada paso, mi corazón late Eres la estrella que en mi cielo arde Bonita, eres una joyita Llenas mi vida de sol y de risa Esa sonrisa me tiene loco En cada beso el mundo lo toco Tus ojos brillan, son como diamantes Cada mirada me hace vibrante Mujer bonita, dame tu cariño Que eres mi dueña, yo soy tu niño Bonita Eres una joyita Llenas mi vida de sol y de risa Esa sonrisa me tiene loco En cada beso el mundo lo toco Ah, contigo todo es fiesta Na, 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 na No hay nadie que molesta Ah, mujer mágica apasionada Na, 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 na Contigo nada me falta Bonita, eres una joyita Llenas mi vida de sol y de risa Esa sonrisa me tiene loco En cada beso el mundo lo toco 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 Dime, en cada beso el mundo lo ó